Más de 5 mil empleados y colaboradores, cada uno de ellos tiene una historia de vida, una familia que lo acompaña y un proyecto a realizar. No podríamos siquiera imaginar el poder lograr los objetivos que nos hemos propuesto sin contar con el talento de nuestra gente. Una de cada tres empresas en Orleón, por ejemplo, no paga sus cuotas a tiempo del icono, no paga las amortizaciones de los créditos que tienen. Realmente nos debemos sentir orgullosos que empresas como estas, que además son empresas mexicanas que tienen presencia en todo el mundo, cumplan aquí con ustedes, que se sientan muy bien, que sepan que con nosotros cuentan como un aliado. Muchísimas gracias. 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 Gracias.